Yeah, 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 yeah Let me talk to you, let me talk to you Dime cómo puedo esperarte Si otra vez te quiero probar Es algo obvio que eres mi adicción Cúrame, cúrame mujer Si todo es cuestión de que me des tu amor Mujer, quiero tu amor No tenerte es un problema y tus besos son mi solución Mujer, quiero tu amor No tenerte es un problema y tus besos son mi solución ¿Cómo le haces cuando no me tienes? ¿Cómo calmas tu alma? Dime si sientes que esto no conviene Dímelo ya, dime si hay otro que te acalora Déjame buscarte a la misma hora Si me dejas volver a enamorarte Si ese es el caso, bebé, solo quiero amarte Es algo obvio que eres mi adicción Cúrame, cúrame mujer Si todo es cuestión de que me des tu amor Mujer, quiero tu amor No tenerte es un problema y tus besos son mi solución Mujer, quiero tu amor No tenerte es un problema y tus besos son mi solución Mujer, solamente tú y yo solucionalo Yo quiero tener tu amor, solo dámelo Hagamos que se repita como en la primera cita Y si tienes alguien más, solo dímelo Solo dímelo, mami Nos vamos tú y yo pa' Miami Yo te quiero solita pa' mí Pa' mí, pa' mí tú eres mejor que un Grammy Solo dímelo, mami Nos vamos tú y yo pa' Miami Yo te quiero solita pa' mí Pa' mí tú eres mejor que un Grammy Que un Grammy es algo obvio que eres mi adicción Cúrame, cúrame mujer Si todo es cuestión de que me des tu amor Mujer, quiero tu amor No tenerte es un problema y tus besos son mi solución Mujer, quiero tu amor No tenerte es un problema y tus besos son mi solución Manuel Turizo Yeah, yeah, baby, now It's your boy Roy Royce Royce Sensei, Julian Turizo Mambo Kings Y ser la nuya Jhonny Hydro